Y la gente aquí no se muestra una buena aboración con su música, así que, con muchísimo querido, en las redes sociales y plataformas, es que ven y que le hicimos esto, señor. Cántalo fuerte y piste con nosotros, dice así. ¡A la puerta! Sube, me vas a casarte, lo dijo el cura de la iglesia. Pido, no tienes solo parte, porque eres de la iglesia. Y al fin no doy esperarte, que otro es el que me crezca. Y en la suave de su cara, así que el amor es la señora. Y en el centro, como mi alma, mis ojos, toda mi intención. Y en el centro, como mi alma, mis ojos, toda mi alma, mis ojos, toda mi alma. Y lo resto, en tus ojos, el señor de los conoces. ¡Fuera que tengo en el grado de todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!